Bueno, aquí está el ministro Freddy Ñañez, ministro del Poder Popular para la Cultura, en el Foro Internacional de Cultura de San Petersburgo, donde hay participando personas de todo el mundo, y allí está él con la viceministra Joan Bernet, llevando nuestra voz de Venezuela al mundo, relacionándonos con el mundo, defendiéndonos, ya basta de ataques a Venezuela. Nosotros somos un país digno, soberano, y estamos haciendo muy bien las cosas. Tenemos en línea, en vivo, a Freddy Ñañez, ministro del Poder Popular para la Cultura, para hacer un contacto breve desde la librería mediática hacia San Petersburgo, Rusia, para conocer qué es lo que está sucediendo allá, cuál ha sido el balance de la participación de Venezuela en ese congreso. Tenemos la llamada. Hola, Marietta. Hola, Freddy. Estoy aquí con Isidoro haciendo este programa. Estamos orgullosos de ustedes, este despliegue en Rusia, en México, en el sur, en Panamá. Hay mucho despliegue de Venezuela en este momento. ¿Qué está sucediendo allá, Freddy? Cuéntanos. Bueno, un saludo para ti, para Isidoro, para quienes nos escuchan. Estamos acá en San Petersburgo asistiendo al quinto foro internacional de cultura. Acabamos de tener una reunión bilateral con el ministro de cultura ruso, Vladimir Menditzky. Y bueno, haciendo articulación y enlace con países hermanos, como lo es el pueblo ruso, para en un 2017 tener políticas culturales mucho más sólidas de intercambio, de articulación y de complementariedad. Y hemos también podido realizar dentro del foro conversatorio sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Es muy oportuno estar acá, informar a la gente casi en tiempo real de los distintos ataques que ha sufrido nuestro país, que viene sufriendo ayer con ese despiadado y grosero y artero ataque a nuestro sistema bancario y que viene siendo parte de una guerra económica que ha atacado la moneda, que ha atacado los precios de nuestro petróleo. Acá en Rusia conocen de eso, han sufrido también los mismos ataques, la misma difamación. Por lo tanto, hemos podido compartir una experiencia de una interpretación política de dos países que están prácticamente bloqueados, en proceso de ser bloqueados por el capital financiero occidental. Con la única diferencia es que acá, quizá la oposición en Rusia, por lo menos sigue siendo rusa, por lo menos sigue teniendo un principio nacional en nuestro país, lamentablemente, por lo visto, tenemos una oposición profundamente apátrida, profundamente antinacional. Pero lo que corresponde a este foro, un poco la intención, es ampliar los convenios culturales que tenemos con Rusia y fundamentalmente mirar las posibilidades que tenemos desde el punto de vista editorial, el trabajo con los museos y el trabajo también con las academias, la posibilidad de ampliar también la formación académica en cultura y en arte de venezolanos en Rusia y de rusos en nuestro país. Adicionalmente, nuestra visita ha tenido la posibilidad de extenderse hacia cosas fuera de programa que tienen que ver con el encuentro con movimientos sociales y con movimientos políticos que han tenido solidaridad con Venezuela y con Latinoamérica. Hemos conversado sobre Fidel, sobre Chávez, su amistad, hemos conversado sobre la naturaleza de nuestras revoluciones, los desafíos que tienen Cuba y Venezuela en este momento. Bueno, somos los únicos latinoamericanos en asistir al foro y estamos conscientes de que esta nueva etapa que vamos a inaugurar en el 2017 va a tener que esforzarse por tener mucho más contacto con el mundo, mucho más contacto con otros países que no conocían nuestra realidad, que lo que perciben es lo negativo que expulsan los medios de comunicación y eso se va descontando, creo que cuerpo a cuerpo. Ya lo hizo Carmen Borges hace un mes en una gira que tuvo por Europa. En este momento están nuestros escritores Julio Borromé y Gabriel Jiménez Germán en Calamanca, en España, y está Julio, Luis Brito y Erle Herrera haciendo parte de, y Daniela Seymann de la comisión que está en Guadalajara, en la Feria del Libro. Por lo tanto, bueno, viajando un poco con cosas muy puntuales para beneficio de nuestro país, esperemos que eso se pueda constatar en lo más próximo. Estamos seguros de eso, Freddy. De hecho, en la próxima parte del programa vamos a contactar al equipo que lideran Edgar Páez y Rosa Fernández allá en Guadalajara para que participen también en este programa especial en vivo en el que homenajeamos a Fidel y su internacionalismo. Allí, mientras tú hablabas, se veía imágenes de un concurso literario que cierra el 15 de diciembre para hablar sobre Fidel, que convoca el perro y la rana, y de Misión Cultura a quienes homenajearon Misión Cultura, que es la parte cubana de la cultura relacionándose con Venezuela directamente mientras tú estabas conversando. Isidoro, quería preguntarte algo. Dos cosas, Freddy Ñáñez. Presumo dos cosas. Primero, una, esta presencia de Venezuela en ese congreso cultural significa un reconocimiento más a las distintas doctrinas de Fidel y de nuestro propio Chávez en cuanto a la multipolaridad, la necesaria multipolaridad para que el mundo pueda tener paz y no guerras, como lo preconiza cuando existe solamente un foco polar, un solo polo. Lo otro que te quería decir, Freddy, ¿cómo está el frío ahí? ¿Cómo lo están soportando los tropicales? Bueno, no se puede ir a Rusia sin antes leer a Dostoyevsky, porque si no te sorprendería profundamente el color, la luz, el frío. Hace quizá unos menos siete grados en este momento en San Petersburgo. Estamos caminando por el frente al Hermitage, ese precioso museo, conversando contigo. Decías que el tema de la multipolaridad fue un aporte del comandante Chávez, fue una idea que tenía siempre el presidente Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, y que la lleva muy bien adelante el presidente Nicolás Maduro. Acá lo recuerdan mucho, sus últimas visitas, lo que planteó el presidente Nicolás Maduro sobre el problema de los precios del petróleo y también la tendencia de que el mundo retrocediera, retrogradara a la visión imperial, unipolar. Sí, hay un mundo multipolar que está cierne y que ese mundo va a depender de la capacidad de reconocer también que hay muchas culturas y que esas muchas culturas, pese a sus singularidades, son culturas que tienden a hermanarse. Así que hay un sustrato intercultural para la multipolaridad. Y de hecho, de esto es lo que se trata nuestra presencia y la presencia de muchos países acá en San Petersburgo. Hablar de los problemas que tenemos en común, el tema de derecho de autor, el tema de la circulación de los contenidos y la circulación de los bienes artísticos y patrimoniales. La preocupación por conservar el patrimonio cultural, San Petersburgo es un museo al aire libre, un museo abierto. Todas las calles tienen nombre de escritores, las plazas tienen monumentos dedicados a sus vistas. En la inauguración oficial estuvo el presidente Putin y dio un discurso muy breve, pero muy importante sobre la afirmación de la identidad rusa y recuperar la memoria reciente de este país que fue borrada y vilipendiada por un cine unipolar como el cine de Hollywood. Y que acá se está rescatando precisamente todas esas historias y toda esa identidad de los rusos. Uno se encuentra a los jóvenes que están cada vez más sensibilizados por lo que pasó en la Revolución de Octubre y por lo que fue el heroísmo de hombres y mujeres de este país que defendieron al mundo del fascismo y que lo derrotaron en condiciones muy difíciles. Vimos una película muy hermosa, esperemos tener en Venezuela en el 2017 que se llama 28 de Panfiló, 28 hombres que defendieron con muy pocos pronósticos de tener una victoria, sino apenas de distraer y dilatar la entrada de los tanques nazis a Moscú y vimos cómo se inmolaban y cómo con ese humor que tiene el pueblo ruso y esas fortalezas pudieron lograrlo. Yo pensaba, mientras los veía, pensaba en nuestros héroes, pensaba en Bolívar, pensaba en Sucre, pensaba en Miranda, en Ríos, decía que así tuvo que haber sido más o menos la batalla de la que será el medio. En fin, las cercanías se dan precisamente a partir de nuestras singularidades culturales y esas singularidades culturales, defendiéndolas, son la garantía de un mundo multipolar y de un mundo pacífico precisamente porque vamos a tener la capacidad de entendernos en la diferencia y de vivir la diferencia y de evitar esa diferencia. Acá, aunque no lo parezca, la gente está muy al tanto de lo que sucede en Venezuela porque, insisto, es el mismo formato que le han aplicado al pueblo ruso, el mismo lo aplicaron y lo están aplicando al pueblo venezolano, que estoy seguro vamos a salir más fortalecidos de las distintas formas de ataque, de las distintas formas de asedio que tienen contra nosotros. Entonces, bueno, con mucho optimismo y como dice el librito García, cada vez que aparece el fascismo hay que sacar la cultura adelante, sacar nuestra cultura. Y eso es lo que nosotros tenemos que implementar en este momento, tener confianza en nuestro pueblo. El presidente Nicolás Maldonado siempre nos dice, hay que confiar en el pueblo, hay que confiar en nuestro pueblo, y yo no tengo duda de que esa confianza va a dar su fruto en el sentido de una fortaleza, de una convicción. Lo que pasó ayer, así como lo que pasó en el pasado con el bloqueo petrolero, lo que ha venido sucediendo con las distintas formas de cabotaje, tiene que unir a los patriotas, unir a la gente que ama al país, que ama a Venezuela. Por encima de cualquier visión partidista hay un espíritu nacional que debería unirnos, hay una cultura que debería unirnos. Nadie puede celebrar un ataque como el que le hicieron el día de ayer al sistema bancario nacional, porque estos ataques van dirigidos directamente contra la población. Lo que buscan es suscitar un enfrentamiento entre hermanos, una guerra entre venezolanos y venezolanas. Y eso lo hemos estado evitando desde que el comandante Chávez asumió la presidencia en 1999 y lo seguimos evitando y lo seguiremos evitando en lo futuro. Acá cumplimos la misión, ya estaremos regresando mañana, muy temprano. Y bueno, todos nuestros compatriotas que están en otros espacios culturales seguramente habrán cumplido con su tarea y ya nos estaremos reuniendo para repensar nosotros nuestra política internacional desde lo cultural, junto con la Cancillería, que nos ha dado puesto el apoyo y por supuesto guiado por lo que el presidente Nicolás Maduro está planteando desde el punto de vista también de la agenda económica bolivariana, que es también convocar a una nueva y encontrar experiencias de una cultura productiva. Acá en Rusia, sin duda alguna, tenemos muchos ejemplos y ya los llevaremos para compartir allá con nuestro equipo. Bueno, Freddy, mil gracias por tu participación. Un abrazo al pueblo ruso y nos alegramos de que te hayamos entregado ese libro del Grupo Grenada. Somos así Rusia de primera mano porque ya ibas muy informado con la cotidianidad reciente y te invitamos a que visites las librerías abiertas las 24 horas que están allá en San Petersburgo. Nosotros hacemos un corte y en la próxima parte iniciamos con imágenes de nuestra visita hace 10 años a la Feria del Libro de La Habana. Hacemos un contacto con la Feria del Libro de Guadalajara y un contacto también con Daniel Biglietti. Nos vamos de Rusia a Cuba, a México y a Montevideo y regresamos a Venezuela. Ya venimos con más de la librería mediática en vivo.